Buenas tardes, familias. Me paso por aquí simplemente para anunciar una maravilla que vamos a vivir mañana. Acaba de entrar un operativo en Madrid, donde narcopiso en un barrio maravilloso. Unos 10, 12, 15 de estos que entran por abajo, que rezan en la calle, están traficando con el... ...robando en el barrio, amenazando a las mujeres, así que espero que paséis una última noche maravillosa. Porque mañana, un equipo de 15 tíos donde se desocupa, os darán los buenos días. Siempre fuertes. Seguiremos limpiando las calles. Me da igual que entréis. Por donde entráis, vais a salir. Buenas tardes, familias. Me paso por aquí simplemente para anunciar una maravilla que vamos a vivir mañana. Acaba de entrar un operativo en Madrid, donde narcopiso en un barrio maravilloso. Unos 10, 12, 15 de estos que entran por abajo, que rezan en la calle, están traficando con el... ...robando en el barrio, amenazando a las mujeres, así que espero que paséis una última noche maravillosa. Porque mañana, un equipo de 15 tíos donde se desocupa, os darán los buenos días. Siempre fuertes. Seguiremos limpiando las calles. Me da igual que entréis. Por donde entráis, vais a salir.